Venís de una familia ligada siempre al deporte, al deporte automotor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Desde chico que venimos, si bien yo no estaba tan metido en el tema del deporte, siempre me gustó participar, iba a ir a verlo siempre de espectador. Pero bueno, el año pasado, con la fecha del rally de San Martín, se nos dio con mi hermano a ver de alquilar un auto y subir por primera vez a un auto de rally. Nos gustó, realmente es un deporte muy lindo. ¿Y por qué el rally en otra disciplina? Y la verdad que el rally siempre tiene una adrenalina que yo calculo que no le tiene otro deporte. La adrenalina que se vive arriba de un auto de rally es única. Yo siempre le cuento, es una sensación, una adrenalina única, que es difícil explicarlo por ahí también. Venís rápido en el camino, obviamente te hemos visto. Y estás ahí peleando la punta, ¿no? Venís a ganar. Sí, la verdad que no esperaba tan rápido adaptarme al auto. Realmente adquirí el auto, un auto que ya venía de otra mano. Se acomodó un poco el auto y para poder seguir y arrancar el campeonato este año. Y la verdad que el auto es un auto noble y uno que hace lo que pueda arriba para venir rápido. Bueno, ahora vas a ser local, porque corres en tu casa en San Martín. ¿Y cómo esperás a tus rivales? Porque hay varios rivales ahí que vienen también, bastante fuertes. Sí, por supuesto. La clase N2 es una clase que yo creo hoy en día en lo que es el rally provincial. Es una de las más competitivas. Está a la vista de los resultados en Villa Larca, que terminé ganando un rally por dos décimas, que no es nada. No es nada, prácticamente es un empate, como digo. Pero sí, la verdad que la presión de local es jodido. Tuve una mala experiencia con el máster. Pero bueno, hay que salir tranquilo, con la mente enfría y siempre digo. El objetivo es llegar y sumar kilómetros, que es lo que te hace agarrar más experiencia arriba del auto. ¿Y cómo son los caminos del rally de San Martín? Bueno, los caminos ahora son caminos duros, son caminos de montaña. Pero yo creo que son unos caminos muy lindos, que se puede disfrutar mucho arriba del auto. Y también para la gente, la espectadora que vaya a verlo, como un clásico que tenemos en San Martín, ya lo que es el Badén, el Paso del Río, que está en el pueblo. Ya se ha hecho un clásico. Estuvo viendo por YouTube un video de Bertola cuando se pasa en el Bado. Estuvo más de, creo que de un millón de visitas el video. Así que, la verdad que es muy lindo, es lindo el rally de San Martín. Me gusta, lo corrido en dos oportunidades. Así que bueno, ansioso a esperarlo nuevamente. Gracias Enzo y buen éxito. No, gracias a vos. Dejame agradecerle, como siempre, al gobierno, que piensa en los pueblos. Este evento, sinceramente, es muy importante para San Martín. Y más que lo anunció el gobernador, como un rally, porque uniendo el paraje. Así que, bueno, muy contento. Y esperar, esperar la gente, esperar el rally, que realmente esto le hace muy bien a San Martín, muy bien al pueblo y a la provincia, porque convoca a mucha gente.